novena al santo cura brochero patrono del clero argentino se conmemora el 16 de marzo comenzamos en el nombre del padre el hijo y del espíritu santo amén oración inicial para cada día padre de todos los hombres compadécete de nosotros los desterrados hijos de eva y dígnate a escuchar las súplicas que te dirigimos por los méritos e intersección de san josé gabriel del rosario brochero sacerdote según tu corazón y fiel pastor de una porción de tu rebaño por jesucristo nuestro señor amén cuarto día de la novena san josé del rosario brochero cuarto día el padre brochero y el misterio de la cruz la señal de dios es la santa cruz y la marca de él es la fe a propósito de una prédica en tucumán reflexión el misterio de la cruz del señor resplandeció de un modo singularísimo en la vida y en la misión del padre brochero en una de sus cartas al obispo de santiago del estero escribía estoy ciego casi por completo apenas distingo la luz del día y no distingo ni mis manos a estos dolores físicos se sumaría otros espirituales mucho más profundos en efecto el mayor de los padecimientos del padre brochero era ver cómo cristo sufría en la persona de sus hermanos ante tanta injusticia y tanto dolor la actitud de los justos como este sacerdote íntegro no podía ser sino la que surge de una fe genuina marca de dios de un abrazarse a la cruz de cristo confiando en la providencia y ofreciéndole el corazón las pruebas oración padre amoroso te pedimos que como al cura brochero nos hagas experimentar el abrazo redentor de tu hijo vivo y presente en la eucaristía pues solamente así podremos acercarnos con auténtico espíritu de servicio a los más necesitados y llevarles el evangelio de jesucristo el único que puede hacerlos verdaderamente libres que la gloriosa intersección de este santo nos alcance de ti esta gracia junto a la que te pedimos de modo especial en la novena mencionamos la gracia y rezamos un padre nuestro un ave maría y un gloria amén somos pasos del creyente tu nuevo canal católico seguinos suscríbete